El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, admitió que el retiro del apoyo del Fondo Minero afectaría de manera considerable a proyectos sociales y de infraestructura en el mineral. Nosotros ya lo teníamos considerado, por ejemplo, hay varias carreteras, hay varias colonias y sobre todo en comunidades también donde hay minas, ahí teníamos pensado algunas calles, por eso yo he insistido que si nos lo quitan, para nosotros va a ser una limitante en el recurso, en el ejercicio y sobre todo en dar resultados a los fresnillenses. Detalló que será mediados de año cuando se define el monto que recibirá cada municipio para el 2019 y recordó que en Fresnillo este fondo fue utilizado en años pasados para la realización de proyectos de obra. Mayo y junio nos dicen el monto que le correspondería a cada municipio y una vez teniendo el monto nosotros nos encargamos de integrar expedientes, integrar los proyectos, pero en este momento pues en realidad no tenemos. Ahorita la intencionalidad es si lo ejerce el municipio y el estado o lo ejerce la federación para prioridades de la misma federación, en lo que sí hay coincidencia que es en las mismas comunidades o en los municipios donde tenga concentradas las mismas. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.